Fuga, ¿dónde va a estar mejor, verdad, de Goña Gómez que en la Moncloa? Si no, se ha visto en otra la tía. Pero quien sí ha visto riesgo de fuga es con Aldama, va a seguir en la trena. Va a seguir en prisión por la trama del FUEL. Hay riesgo de fuga y hay 74 millones de fraudados que están fuera de España. Es tremendo. Víctor de Aldama, además, nos hacían fuentes cercanas a la investigación que estaba muy debilitado y que podía, vamos a decir un poco coloquialmente, cantar la traviata en cualquier momento. Desconocemos si lo ha hecho, claro, pero desde luego él lo tiene muy complicado ya y esto es la punta del iceberg. Estamos hablando mucho de van a cantar, van a cantar Aldama entre rejas. Además, en otros casos hemos visto cómo se canta, pero vamos, pero por soleares. Aldama podría haber cantado, y no lo sabemos, sobre Ábalos se ha dicho hasta la saciedad, que además con el ninguneo al que le han sometido, lo normal es que también cantara por soleares. Está claro, existe esa posibilidad y además incluso algún pacto con la Fiscalía puede colaborar. Está claro, esa circunstancia es totalmente posible, María José, e incluso a lo mejor su defensa letrada, incluso en algún momento se lo recomienda, porque claro, está viendo a todos los de la trama afuera libres como pajarillos y el que está en prisión preventiva es el, por lo tanto, cuando estás en esa situación y tienes familia, pues las cosas cambian. Seguimos con Aldama.